¡Te enfrentas a Molino-Tormenta de Maná! ¡Allá voy! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Jaina! ¡Te enfrentas a Molino-Tormenta de Maná! ¡Eh! ¡Yo quería jugar primero! ¿Qué clase de esbirro es ese? ¿Un Murloc? ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta carta es increíble! Ya verás cuando tenga más maná. ¡Jaina! ¡Espero que te guste la fatalidad! ¡Más maná! ¡Allá voy! ¿Sabes a qué huele? ¿A qué? ¡A Victoria! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Ojo con el bigote! ¡Jejeje! ¡Esto te va a encantar! ¡Ya verás cuando tenga diez de maná! ¡Date prisa! ¡Quiero jugar esta carta! ¡Venga! 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 ¡Deja de atacarme! ¡Quiero ganar la partida! ¡Ah! 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 Tendrás noticias de mis abogados! ¡Llevo encerrada aquí tanto tiempo! ¡Por fin soy libre de esta maldita prisión mágica! ¡Y ahora! ¿El bastión Violeta? ¿Dónde está el guía? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El bastión Violeta! ¡Qué recuerdos! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa voz! ¡Ah! ¡Molino! ¡Mali querida! ¡Eres tú! ¡Tú que tienes pinta chunga! ¡Encárgate de ella! ¡Yo voy a esconderme! ¿Dónde lo has metido? ¡No estoy aquí por ti! ¡Esa molino a quien busco! Ahí dentro se estaba cómodo a oscuras Piensa en las consecuencias de usarme a mí No vale la pena ¿Qué? ¿Cómo me has encontrado aquí? ¡No! ¡No! ¡Déjame en tu mano! ¡Molino! ¡Espera! 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 Cariño, si estás ahí ¡No te muevas! ¡No! 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 ¡Alto! 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 ¡No! ¡No pienso volver! ¡Uf! ¿Será mejor volver a encerrarla? ¡Parece que todo ha salido a pedir de molino!